El fin se acerca ya, baja el telón y esta es mi vida. Diré, solo diré, que hasta el final yo fui sincero. Viví, sé que falté, tomé por todos los caminos, y más, y mucho más, a mi manera. Caí, más de una vez, pero también me dije arriba, pues era mi deber. También pensé las consecuencias, de todo fui capaz, todo profe, por los caminos, y todo lo tomé a mi manera. Algo hice mal, viví de más, no lo oculté, pero dudar, nunca dudé, luego al pagar, también fue más. Todo profe, todo afronté, y lo aguanté, a mi manera. Amén. Amén. Reí, lloré, triunfé, perdí, pedí y he dado, mas hoy, al recordar, lo encuentro todo divertido. Que alguno me obligó, puedo decir, sin timideces, oh no, 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 tan solo yo, y a mi manera. Un hombre que, dime, qué puede hacer, si no es un hombre, no puede hablar, ni demostrar, que algo sintió, pero yo sí, sé que viví. Solo intenté, solo hice mal, pero, a mi manera. Pablo. Cu Atlántico. Amén.